Tres personas, entre ellas un menor de edad, murieron este jueves en un tiroteo en un supermercado de Florida. Los agentes llegaron al supermercado Publix y encontraron a las tres personas muertas por heridas de bala, entre ellas un hombre, una mujer y un niño. Los detectives de la División de Delitos Violentos acudieron esta tarde a la escena del crimen para entrevistar a testigos y mirar las imágenes de la Cámara de Seguridad para comenzar la investigación. El sur de Florida, especialmente el condado de Miami-Dade, enfrenta en las últimas semanas una ola de tiroteos indiscriminados contra civiles, entre otras razones, por ajustes de cuentas entre pandillas.